Amigos y amigas, muy pero muy buen día a todos, vean, hoy vamos a empezar aquí en la Ross, en las bolsas de más alta gama, ok? Empezamos con esta Michael Kors, $130 dólares por ella, tiene mucho papel dentro y unas bolsitas de plástico con aire, no se crean, solamente cierro en el centro y dos compartimentos a los lados, está hermosa, y llegó esta de la marca Carl Langerfield, es de $50 dólares, muy pero muy buen precio por ella, y esta trae su Carlito en llaverita. Creo que me voy a llevar esta, ok? Esto tiene cierre en el centro, y aquí enfrente tenemos a la mamá, de $65 dólares, este es tote súper grande, y tiene su llaverito aquí también, en redondito. Igual cierre en el centro, es así de la parte trasera, las dos me encantan, están bellísimas. A ver, otra vueltecita a las bolsas, nada más a ver qué nos encontramos. Vean, llegó nueva esta, que es como un color cremita, de $40 dólares de la marca Yes, cierre solamente en el centro, dos compartimentos a los lados. Y aquí tenemos una Nine West en café, $30 dólares, cierre en el centro, y cadenitas aquí, corre ajustable, ok? Como pueden ver, ahí está. Así que, perfecta para que no nos metan las manos a nuestras bolsitas. Yes, parece que empezaron a llegar, vean, también no tiene cierre en el centro. Otro, crossbody, y vean, aquí hay otra, con su monederito, de $35 dólares, y esta va a ser una alba, está bella, y la correa es así como piel de víbora. Otra aquí, en gris, me encantan todas las que llegaron el día de hoy. Esta es de $40 dólares, sus agarraveritas así, y su correa para hacerse crossbody. Aquí llegaron unas cuantas tomis, está en este color tan bello, $25 dólares solamente, se abre de aquí, y trae eso dentro. Vean, esta también está bonita. Me encanta el candadito que lleva ahí frente, es de $20 dólares. Creo que esta es la de piel vegana, ¿verdad? Sí, es vegano. Y más tomis, a ver, algo que veo aquí en la parte trasera, Stone Mountain, y es de $17 dólares. Y parece que tiene bastantes, ay, cómo, el señor Tomás se sigue atravesando aquí enfrente de nosotros, de $32 dólares está Tomás. Mmm, $17 dólares, y vean, tiene un compartimento enfrente, y tres cierres, cuatro cierres. Está bonita. ¡Listo! Otra Nine West que llegó, de $19 dólares, doble cierre, compartimento en el centro, pequeñita, con correa ajustable. Yes, en amarillo, color sólido, cierre en el centro, $30 dólares por esta. Me encanta este llaverito que tiene ahí. Vean, esta se las enseño nada más porque me encantó el color. Es que es, ¿dónde la pongo para verla bien? Vean la cadenita cómo es. Y es de color como azulito, $40 dólares. $40 dólares, qué diferente, ¿verdad? Con esto. Se me hizo muy femenina cuando la miré. Me encantó, me dan ganas de llevármela. Doble cierre. Y aquí tenemos otra Aldo con su mascadita. Nine West, $23 dólares. Escuchen nada más la gritadera que tienen allá los zapatos. Yes, estas son de $30, siempre con cierre en el centro. Steve Madden, están llegando nuevamente, en rosadito. Esta es de $20 dólares. Esta está muy, pero muy hermosa. Y aquí está esta. De $40. Veo algo que me gusta por aquí. Bueno, esta ya se las enseñé anteriormente. Es de la marca Aldo. Aquí está esta GKNY, cierre en el centro. De $50 dólares. Bellísima. Y aquí tenemos otra guía, escuadradita. De $30 dólares. Color diferente. Y estas de costalito me encantan. Son de Nine West y son de $27 dólares. A ver, ¿qué es esta? De color tan subido, tan bella que está aquí. Es solamente $8 dólares. Es Olivia y Kate. Otra hermosura que llegó. En rosadito, como hot pink. Esta es de $38 dólares. Marca Yes. Está hermosa. El color es súper subido. Solamente $38 dólares, mis amigas. Me la quiero llevar también, pero... Steve Madden, peludita, en $30 dólares. A ver cómo es de adentro. Se abre de aquí. Y solamente es un compartimento así. Ah, no, son dos compartimentos. Creo que hermosa, ¿verdad? Otra algo cuadradita. De $30 dólares. Nada más. Cuánta hermosura. Creo que aquí nos pasamos esta. Steve Madden, vean, en blanco. Con la correa un poquito amplia. Y es de $25 dólares. Y esta trae este monedito incluido. Vean, más sets de regalitos. Este parece que trae... A ver, que es una mascarita para taparse los ojos. Más la sabanita o cobijita. Por $15 dólares. Y aquí la tenemos así en rojo. Pero creo que esta solamente es la cobijita. Y aquí están esta. Que es igual que la primera que les enseñé. Pero en otro color. Tiene pestañitas. Vean, ya empezaron a llegar todas las gorritas. Y hasta traen el papelito para ponerle de quién para quién. Cuando van a darse regalos. Este es de $10 dólares. Es nada más así. De esa marca. Esta peluchina. En $10 dólares. Vean todos los colores que llegaron. Muy bonitos. Aquí hay uno color vino. Esta de como de Animal Friends de la figura. En $10 dólares. La tienen en mostaza. Muchos colores diferentes. En zapatitos. Parece que llegaron unos cuantos más. Están estos de esta marca. ¿Qué es esa? $6 y medio. Tienen como cristalitos en la parte de arriba. $17 dólares. Estos Nautica me siguen gustando. Se los enseñé en el video de ayer. Veanlos. De más cerquitas. ¿Verdad que están bonitos? Me siguen y me siguen gustando. Pero me compré un puño de zapatos. Y como que ya me estoy haciendo adicta a andar de compras como ustedes. Aquí están estos. $40 dólares. Sketchers. En $6 y medio. Pantuflitas en rojo. Son de $8 dólares solamente. Está muy bonita ¿verdad? Rojo con gris. Vean los zapatitos estos calientitos. Calientitos. De $33 dólares. Estos Sketchers los miramos ayer. En tamaño 7. Otros de Jessica Simpson. En $13 dólares. Son tamaño 7. Súper calientitos. Aquí están estos Uggs destapaditos. En tamaño 8. $35 dólares por ellos. Y aquí hay unos ya rebajados de la marca Nine West. En tamaño 9. Eran de $37 y los tienen por $26. Tenemos otros Uggs. Están súper altos. De $40 dólares. Creo que estos van a ser en tamaño grande. Son tamaño 8. ¿Se acuerdan que les dije que iban a rebajar los zapatos de hombre? Pues ya rebajaron. Y vean. Lo que miré que me encantó fueron estas botitas de la marca DKNY. Son de hombre. Y precio original de ellas eran de $50 dólares. Y las tienen por solamente $35. Y parece que las tienen en todos los tamaños. En otros tenis en rebaja de $40 a solamente $28 dólares. Estos son en tamaño 9.5. Marcas Catchers. Son así de la parte trasera. Los RBX también dieron otro rebajón. Estos eran de $23 y los tienen por $20. En tamaño 9. Son así. A ver. Estos espumitas. No. Estos son de $43 dólares a uno. Y son en $8 y medio. Vean. También llegaron estos guías. Súper bonitos. Con rojo y negro. Y estos están en solamente $50 dólares. Zapatos adidas en descuento. Son $9 y medio. Y están en $33 dólares. Original eran de $47. Vean. Son así. Son de esos como que están largos hacia la parte de atrás. No sé si alcanzan a notarlo. De aquí. Son los nuevos que se andan usando. A ver. También había botitos así de la marca Fila. Pero estos creo que estaban en precio regular de $29.99. Aquí abajito veo chanclitas. Champion de $8. Precio original eran de $23. Y están los Champion así. De $9 y medio. $25. Eran de $40. Estos también parece que rebajaron. Pero no miro que. Son como para el deporte. Pero estos no. Estos no rebajaron. Pero sí miré varios de esos que dieron un rebajón. Vean. $25 dólares. Son iguales que los que acabamos de mirar, ¿verdad? Bueno. Pues si son o no son. Ahí están. Y luego aquí están otros. De $25 dólares. De $9 y medio. En color azul. Les digo que me vuelvo loquita aquí. Ya no sé ni qué les enseño, mis amigas. Son mucho. Son mucho las mercancías que miramos todos los días. Otros guías. De $24 dólares. $50 era el precio original. Y aquí tenemos otros RBX. Pero estos son en Olive Green. O verde olivo. Y los tienen por $18 dólares. Adidas. Super cool. Vean nada más. Son en tamaño 9. Estos eran de precio original. Vean. $45 dólares. Más bien $47 dólares. Y los tienen por $23 solamente. Déjenlos saco para enseñárselos bien. Son así. Un poquito diferentes, ¿verdad? Y aquí tenemos unos cuantos del señor Tomás. En $40 dólares. Son Tommies. Así. Muy hermosos. Ahora sí. Les vieron por todos los lados. Más RBX. Como ven. Más Champion. Sketchers. Estos están un poquito diferentes. Son de $29 dólares. Precio original de ellos serán de $38. Y vean. Tienen Sketchers escrito. Así. Son $8 y medio. Ok. Para hombres están llegando las pantuflitas así. De $30 dólares. Estos son de la marca UGG. ¿Ven qué bonitos? Son planos. Planos completamente. Y tienen también estos de $20 dólares. Y estos son marca Fila. En todo café. Ah. También otras que miré que rebajaron. Fueron estas. Precio original eran de $30. Las tienen por $21 dólares. Y tienen en varios tamaños. Otras pantuflitas. $20 dólares por estas. En tamaño 10. Aquí ven. Tienen otras. Y otras. Parece que van a ser todas en tamaño 10. Ok. Esto era lo que les quería enseñar. Son como zapatitos tipo pantuflita completamente. De Tommy Hilfiger. En $30 dólares. Y de estos parece que los tienen. Creo que nada más los miré en tamaños grandes. Es lo malo. Pero bueno. Si llegan así. De repente a lo mejor van a llegar en el tamaño más grande. Más pequeño digo. También otras que miré que se me hicieron un poquito diferentes. Fueron estas botitas de la marca Nike. Son de $65 dólares. Nada más. Y esta cosa quiere chillar. Uy. Y más dejándolo caer así. Mejor vamos a dejarlas aquí. Pero. Pues bueno. Ya se las enseñé. Y pantuflitas ya empezaron a llegar. De la marca Tommy Hilfiger. De estas. No sé si se acuerdan de ellas. El año pasado. Ya las son de la suela. Dejenla. Volteo. Así. Y la pantuflita es así. Son de $22 dólares. Y las tienen parece que en diferentes tamaños. Ok mis amigas. Ya las dejo. Que el eterno me las bendiga. Gracias por siempre acompañarme. Nos miramos mañana. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.